La Dirección Nacional de Ventanilla Única del MIBIOT ha aprobado 220 trámites de planos de proyectos en construcción y 398 en anteproyecto bajo la norma RBS a nivel nacional. Este reporte registrado de julio de 2019 a septiembre de 2021 detalla que con los planos de construcción aprobados se podrían beneficiar 51.852 familias que apliquen al programa del Fondo Solidario de Vivienda. 40 familias recibieron las llaves de sus nuevos apartamentos en el proyecto habitacional Ciudad Esperanza, ubicado en Vista Alegre de Arreiján. La entrega de llaves se llevó a cabo en la Torre 34, donde se beneficiaron más de 50 personas en condición de pobreza multidimensional, discapacidad, adultos mayores y movilidad reducida. Las respuestas a 11 problemáticas planteadas por la coalición de la Unidad por Colón y considerada por ellos importantes, fueron presentadas por parte del ministro del MIBIOT, Rogelio Paredes, como coordinador del Gobierno Nacional para estos temas de esa provincia. Soluciones habitacionales entre viviendas completas y remozamientos, entregó el Gobierno Nacional encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, a las familias de bajos ingresos económicos ubicadas en el corregimiento de Alcalde Díaz y Chilibre, en el área norte del Distrito y Provincia de Panamá. Esta es parte de la agenda semanal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.